No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruno con voz misteriosa abrió Bruno Tu cuentas la historia, lo hago yo Lo siento mi vida es lo tuve De que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Buen día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en su pas, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno, no, no, no El dijo serás mansón y justo así fue El dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible, pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Si sobre el oro no llevo A la mesa Ahora en su pas, ratas por detrás De ti no me alucina, de ti no me alucina No me alucina, de ti no me alucina Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Yo siento mi viciar y mi don como uvas va a madurar Y que así el poder de mi don según Tengo 10 casosную ndarian Y que así el poder de mi don No hablemos de Bruno Por qué habéis sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno